¡Jordón! ¡Jordón Blas! ¡Señora! ¡Cómpreme Jordón! ¡Aproveche! ¡Lóqueme que deje el Jumbo! ¡El Jumbo Largo! ¡El Jumbo Largo! ¡Ranky Stone! ¡Ponga el Rey de los Melones! ¡Ranky Stone! ¡Vamos a darle Jordón! ¡Ahí les va! ¡Maldita! ¡Si no hay empleo! ¡Pues qué hago yo! ¡Me compré un carrito! ¡Y a vender! ¡Jordón! ¡Seré famoso! ¡Maldita! ¡Con el holdón! ¡Y todas las mujeres! ¡Pedirán! ¡Jordón! ¡El país se ha vuelto un infierno! ¡Por todo lo que se roba el gobierno! ¡Las fábricas se están cerrando! ¡Y el desempleo está aumentando! ¡El que rico sigue pisando! ¡El que rico sigue pisando! ¡Al pobre que se mata trabajando! ¡Para gastarlo en casa y comida! ¡En los hijos! ¡Y en la chilla! ¡Pero ya! ¡Ya alivie mi dolor! ¡Compré un carrito de jordón! ¡Maldita! 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 ¡Maldita ¿Quién quiere un carrito? Ranking yo Pa' que vendan como cosas locas Y a todo el mundo ¡Jordó por la boca! En Ponce yo vendo por montones Y si va por la de Caguas Te incluyo los condones En San Juan, cerquita de Santini Y en Orlando, en la Semoran Y en Kissimi Lo traigo yo un boy nunca quemado Con ketchup, papita y cuéremelo pelado Mi jordó llegó al mundo entero Y compró baño en abril tercero Así que todo el mundo está invitado A mi fiesta de aniversario Pero nadie va a poder entrar Si no tienes mi jordó en la mano Y tú el mundo Que es lo que quieren todas ¡Jordó! Así que vamos a darle ¡Jordó! Que es lo que quieren todas ¡Jordó! Así que vamos a darle ¡Jordó! Que es lo que quieren todas ¡Jordó! Así que vamos a darle ¡Jordó! Que es lo que quieren todas ¡Jordó! Así que vamos a darle Si no hay empleo, pues que hago yo, me compre un carrito y a vender, holdo, seré famoso con el holdo, y todas las mujeres pedirán, holdo. Ya saben mami, ah, eh, DJ Blas, ya tu sabes, censurado, censurado, no, en las tapas, péselo, en tus tapas, péselo, y ahí les pa, por qué po como DJ Blas, si no hay empleo, pues da para todo el mundo, y con el sonido, en las tapas, allá ustedes, censurado, DJ Blas, censurado. BLOB EN TUS TAPAS DE PAN